Soledad 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 Y al borde culami De bien Ayer Soledad 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 Clar and sw pickle Soledad 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 Ayer Abré Him ush Soledad, soledad, soledad. Soledad, soledad por el puente, soledad. Lobo sin temores, crema celeste, soledad, soledad contigo, soledad. Pígalo a mi sombra, duermo en vivo, soledad, soledad, soledad. Lobo sin temores, crema celeste, soledad. Le doy un abrazo a mi mano sin flores, y de madrugada soledad y amores. Y de madrugada... Soledad, soledad, soledad. Y de madrugada... ...y sin madrugada... ...y sin madrugada... ...y de madrugada soledad. Tú, boca en la mía, soledad. Soledad, soledad. 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 Soledad.